El presidente de la Z101 El presidente de la Z101 De muchas sinergias Y que recibimos Y el partido debe recibir con mucha humildad Porque lo que nos han dado Es la oportunidad de trabajar aún más Así es No es motivo de celebración Claro, debe dar algún nivel de satisfacción El hecho de que la gente Bueno, te apoye Te dé aliento Y te dé más responsabilidad Pero al fin y al cabo es trabajo Y la gente debe, el PRMista Debe asumir esta oportunidad Con un alto nivel de compromiso Y un alto nivel De identificación Con la responsabilidad que han colocado sobre nuestros hombros El PRM tiene un gran reto A partir de este domingo Y con miras, no solamente a las elecciones de mayo Sino al futuro El pueblo nos ha visto Con optimismo Y nosotros debemos de responder A la altura del apoyo que hemos recibido José Ignacio Quiero iniciar Antes de usted llegar Decíamos nosotros aquí De tú llegar Porque No, usted sabe que yo siempre le voy a decir a usted Eso es un tema viejo Y yo no voy a No voy a cambiar eso nunca Mire Yo creo que yo más vieja que yo Es posible Es posible que yo le lleve unos años Mi querido José Ignacio Hay una situación Ahora mismo Aunque no parece ¿Verdad? Con Dajabón Con Cabrera Tenemos otro municipio también Caleta Caleta Ciertamente Como presidente del partido Usted Yo estoy segura que está mucho más informado que nosotros Con lo que tiene que ver con estos tres municipios Mira Son municipios que han Ha sucedido Una nota curiosa Y es que han sido altamente competidos Y los resultados han terminado muy a iguales Y claro Eso conlleva De acuerdo a la misma norma Las mismas reglamentaciones Cuando los resultados O las diferencias Son menores o iguales Que los votos nulos Y observados A revisarlos uno a uno Y eso claro Coloca a esos territorios En cierta tensión En cierta preocupación Nosotros llamamos al comedimiento Llamamos al respeto A las autoridades electorales Tanto locales como nacionales Y al respeto Al debido proceso Y que al fin y al cabo Se cuenten Y que el que ganó Ganó Y el que perdió Perdió Aunque sean en condiciones muy mínimas Eso obliga o invita A que el actor Que es el resultado vencedor Pues comprenda Que su triunfo Ha sido Bueno Limitado Y requiere de más unidad Y requiere de esfuerzos Más integradores En su sociedad O en su pueblo Para poder rendir una labor Que sea la de todos Y ojalá que así sea Sé que en el caso De Dajabón Se trasladaron Los materiales Igual que los miembros De la Junta Y los delegados De ambos partidos Aquí a la sede central Y creo que se está haciendo También lo mismo Con Con Cabrera Creo que es una medida Inteligente De las autoridades Nacionales Porque le Le provee A esos titulares De juntas municipales Un espacio De más Tranquilidad Para hacer su trabajo Y de menos injerencia De las presiones Que se hacen En el territorio En momentos como estos Imagínense De mucha tensión Pero al fin y al cabo Sugerimos Y solicitamos Sobre todo A la dirigencia De nuestro partido Con medimiento Respecto A la institucionalidad Y a los directivos De la Junta Y mucha madurez Para comprender Tanto Si son beneficiados O no El resultado Porque al fin y al cabo Son resultados Muy competidos Juan Reyes José Ignacio Paliza Así que un voto cuenta Un voto Por eso fue que yo fui a la vega a votar Papá no votaste Bueno Ha sucedido Por eso yo fui a la vega a votar Hay algunos de esos Que deben tener dolor de cabeza Porque un tío no vino De Nueva York O De algún lugar José Ignacio Paliza Presidente del PRM Hemos visto que el PRM Es una organización joven Con relación A cuando se comienza a llamar PRM ¿Qué se está haciendo? Porque dicen Que en el pueblo llano Que hay gente que se muere de dolor Se muere de pena Y también se muere de éxito El PRM Desde su fundación Pasó el proceso electoral Del dos mil dieciséis Viene el veinte Éxito Viene el veinticuatro Un primer éxito Y los números Plantean una posibilidad O una zona de confort Para el PRM En primera vuelta ¿Qué está haciendo el PRM Para evitar morirse de éxito? Porque alegan Que en el pasado Muchos se murieron de éxito Bueno El PRM Es hoy una organización Diferente A algunas organizaciones Y modelos Que hemos Conocido en el pasado Es un partido Es un partido Compuesto por En gran medida Por una nueva generación De políticos Que articulamos No solamente A nivel De la dirección nacional Sino también En los territorios Con un nivel De conciencia Y sobre todo De compromiso Con el futuro Importante Y cuyo Quizás La herramienta principal Que el partido Ha podido Construir En estos nueve años De historia Es la unidad Como matriz Central De nuestra organización Y lo que más Hemos cuidado Es la unidad De nuestra organización La hemos trabajado La hemos esculpido Hemos tenido En el liderazgo Del presidente Abinader Y del presidente Hipólito Mejía Mucha Una participación En su ejemplo Importante Y eso ha sido De los elementos Principales Que yo puedo Hoy Presentar o narrar Y es un reto También para el futuro Porque tenemos que seguir Cuidando nuestra unidad Cuidando nuestra Los elementos Que nos unen Y que nos hacen Una identidad Propia Y en este caso Por eso he invitado En la parte inicial De mi intervención A la dirigencia Del partido A que comprendan Con humildad El espacio Que nos ha dado El pueblo dominicano En este tránsito No es para celebrar Es un Alto nivel De responsabilidad El que se nos ha delegado Y quisiera que El triunfo Por cierto El triunfo de mayo Aunque esta Estas elecciones Mandan Una fuerte Una fuerte señal Vibra Hacia mayo Pero que nos encuentre Trabajando Porque el triunfo Tiene que encontrarnos Trabajando Parisa Una de las características De este proceso electoral Fue la atención Aunque no fue En la proporción En que al principio Se señaló Porque luego Que descontaron Los votantes Del exterior Que no participaban En esta Entonces quedó Alrededor de un 53% No, no Es menos Cuando usted excluye Los votos Los dominicanos Empadronados En el exterior Es de 47% Pero ojo Los empadronados No significa Que sean los únicos Dominicanos Que viven en el exterior Y que tengan Por tanto Portadores de Segura de identidad Me atrevo a pensar Que en el exterior Existe una proporción Que pudiera ser Tan importante Como los empadronados Que no lo están O sea que Al fin y al cabo El nivel de abstención Es menor Es menor Que lo que Originalmente Se había discutido Mucho menos La oposición Los partidos de oposición Han querido agarrarse De ese elemento Y atribuírselo A descontento Con el gobierno De que lo que no Fueron a votar ¿Qué lectura Le da El PRM Y usted personalmente Y para ellos Entonces si hubiese habido Si el pueblo Estuviese contento Con el gobierno Y hubiese ido Todo el mundo a votar Hubiésemos sacado El 100% No entiendo Esa es una matriz De justificación Que no le entiendo De la oposición Porque de quien habla Muy mal Es efectivamente De ello Cuando un pueblo Quiere cambio Cuando un pueblo Tiene ira Porque hablaron Inclusive de ira Entonces con más Más pasión Y más fuerza Que se acude a votar Y no ocurrió tal cosa Claro Tenemos que trabajar Idealmente Para que todos los dominicanos Acudamos a votar La gran mayoría O la entera mayoría O todos Yo creo que el votar Es un deber Más que un derecho Es una obligación Y tenemos que estimular A la gente Que vaya a votar Pero Pero ese no es Eso es un argumento Débil De la oposición Para justificar Su propia realidad ¿Tú crees que debe Haber algún tipo De reforma En el sistema electoral Ya sea unificar Las elecciones O separarlas Dos años antes ¿Qué remedio Tú le ves A ese fenómeno Que se dio? Mira esta mañana En una entrevista De radio Y me hicieron Esa misma pregunta Y cometí el error De hacer una reflexión Sobre el tema Porque luego Comienza inmediatamente Todo el mundo A decir Que nosotros queremos Reformar la constitución Y que viene Una reforma Constitucional Y aparece Un sinnúmero De teoría conspirativa Sobre la reforma Constitucional Y nosotros No tenemos eso Hoy como Un tema De discusión Interna En el partido La de una reforma Constitucional Ahora Yo les confieso Que este modelo De sistema de votación No entiendo Su utilidad Yo particularmente No veo en que En que colabora O contribuye A la sociedad El hecho de tener Votaciones Divididas Con un Par de meses Por el medio No veo No le veo Gran utilidad Fausto José Ignacio De los 20 años Que duró el PLD Yo siempre recuerdo Que anteriormente El PRD Hoy PRM Los dirigentes De dicha organización Siempre hablaban De un partido Estado Viendo el mapa Electoral Y viendo la cantidad De alcaldía Que ustedes están logrando Y también se proyectan A ganar Como bien dicen ustedes Mayo De este próximo año Ustedes tendrían La idea también En ese momento La crítica que se le hacía Al PLD De convertirse En un partido Estado No es que El modelo Del pasado No es un modelo Con el que nosotros Nos identificamos A propósito Por cierto De esa entrevista Esta mañana De la competencia Comentaba yo De que nosotros Y no es La naturaleza El presidente Abinader Por ejemplo De mover Aquella línea discursiva De mi congreso No Esa no es La forma Del PRM Ni el modelo Del presidente Abinader Nosotros no tenemos Esa Eso es nuestro ADN Y tampoco La sociedad Aceptaría Entiendo yo Aceptaría Modelos Como lo del pasado De imponerse En el tiempo En el estado No importando La forma El costo Ni Ni Bueno Ni Bajo qué Consideraciones Ese no es El modelo Que nosotros Quisiéramos replicar No puede ser ese Emily A propósito Lo importante Que está aquí En la Z101 Y en el gobierno De la tarde Y usted lo está diciendo Aquí Lo importante A propósito Del papel De la oposición Y de la Alianza Que dieron a conocer En agosto Y que al final Pareciera que no termina De cuajar Si en algún momento Existiera la posibilidad De que ellos Digan Bueno Queremos tener Un acercamiento Queremos tener Ese acercamiento Porque somos de ahí Somos hermanos Del mismo padre ¿Verdad? Vamos a decir ¿Pudiera De alguna manera El PRD Tener ese acercamiento Con el PRM Para la presidencial? No El PRD Ha expresado Su adherencia A la alianza Rescate RD Por tanto No es una Una hipótesis Que Parecería Posible Además A diferencia De la alianza De la fuerza Del pueblo Y el PLD Que usted sugiere En el caso nuestro La verdad Es que Matemáticamente Así se ha quedado Establecido Que la gran mayoría La entera mayoría De lo que fuera Familia revolucionaria Dio Evo Emigró Hacia el partido Revolucionario Moderno Quedó Evidenciado En el proceso Del 16 Luego en el 2020 O sea que De hecho La familia Revolucionaria O los revolucionarios De siempre Estamos Casi todos Cobijados Bajo la misma Identidad O sea que Es una situación Diferente A la que ha vivido O la que vive hoy La oposición dominicana Nilda Bueno buenas tardes A nuestro querido Paliza Sería importante Viendo uno El panorama Que se vivió De antesala A las municipales De tantas teorías Conspirativas Que si los hackers Que si Muchísimas denuncias Que simplemente Se presentaban En las redes Pero no se Llevaban Al plano Donde se supone Se debía llevar Si el partido Revolucionario Moderno Y sus abogados Tienen algún plan Para pues Desmontar de inmediato Para estas próximas elecciones Cualquier otro De esos rumores Porque hasta ahora Vemos que simplemente Los lanzan en las redes Va un hombre Con un bultico Con una cajita Al juzgado Y dice que Va a ser Y que Pero al final No se llega a nada Entonces ¿Está preparado El PRM Para tomar acción Contra aquellos Que se han dedicado A este tipo De campaña sucia? Mire Lo triste De ese caso Es que la oposición Se montó Bajo el argumento De un De una denuncia Sin consistencia Y sin importancia Ya yo estaba Esperando el lunes Le confieso Que estaba esperando El lunes Que saliera un hindú Una cuestión de esas Yo estaba esperando El hindú Y un algoritmo Los algoritmos El algoritmo Sí Pero señores De las cosas buenas Que como país Debemos de celebrar No te rías Es verdad Él tiene ese tema Con los hackers Sí un hindú En casa de campo Una cosa Pero moderno En casa de campo Los hackers No es que la otra vez La otra vez fue La otra vez era un hindú Fue un hindú En casa de campo No fue Pero mire Estábamos relajando Estábamos relajando Pero lo cierto es Que lo importante De este proceso De las cosas buenas Que ha pasado En este proceso Es el trayecto De unas elecciones Suspendidas A unas elecciones Como las organizadas El pasado domingo Que siempre hay Espacio de mejora Pero que en sentido general La gente pudo votar De forma organizada Cívica Pacífica Un proceso Debidamente organizado No hubo nada Que no se pudiera subsanar Rápidamente Y tuvimos Un proceso democrático Que es para felicitar A los que hoy Han tenido El privilegio De organizarlas A los miembros Titulares De la Junta Central Electoral Es para nosotros Felicitar Porque dieron muestras Y como país Entre todos Hemos dado muestras De que la democracia Merece la pena Que debemos de cuidarla Y que es posible Organizar procesos A la altura De una democracia Del siglo XXI Hemos avanzado Mucho como país Y este proceso Del pasado domingo Es uno Que entiendo Que debemos de celebrar Entre todos Y felicitar A la Junta Central Electoral José Ignacio Paliza Presidente del Partido Revolucionario Moderno También es el coordinador De esta campaña Del presidente Luis Abinader De la campaña Del Partido Revolucionario Moderno Está compartiendo con nosotros En el gobierno de la tarde Nos vamos a una pausa Un compromiso comercial Pero al regreso Yo tengo varias preguntas Para usted José Ignacio Compra de votos Si puede darse O si existe la posibilidad De que en el futuro Se obligue al dominicano A votar Queremos saber eso Y mucho más De voz de José Ignacio Paliza Quédese con nosotros Esto es la Z101 El gobierno de la tarde Tenemos plato fuerte hoy Porque está con nosotros El presidente del Partido Revolucionario Moderno Y el director De esta campaña Pero sobre todo Tenemos aquí A un político muy responsable Y digo esto Antes de hacer mis preguntas Porque José Ignacio Vimos Fotos Videos De compra de votos Particularmente Tengo fotos Videos De intención De compra de votos No vimos si se llegó a ejecutar ¿Verdad? Pero lo que Se puede ver En esos audiovisuales Y en esas fotos Ahí están los tres partidos Mayoritarios Me gustaría saber Qué piensa José Ignacio Paliza De esta práctica Y Debido a La extensión del voto Que ha sido el tema De la oposición Un nivel de excusa Para no asumir Pues Que no ganaron Con lo que decían Que iban a ganar Pues nosotros En los diferentes medios Se ha levantado La posibilidad De que Yo no estoy de acuerdo Pero De que exista Una ley Para que el dominicano Tenga que votar ¿Verdad? De manera obligatoria ¿Qué piensa José Ignacio Paliza De esa compra de votos O esa intención De compra de votos Que se vio por ahí Registrada Y sobre esta posible ley Para obligar al dominicano A votar? No, inclusive Participación Ciudadana Y otros órganos Lo han Eh Han Han narrado O han expresado En su observación Que se dio Se dio En algunos lugares De forma aislada Prácticas de esa naturaleza Sí Eso es inmoral Eso es incorrecto Eh Una falta De ética elemental De aquellos que Impulsen Actividades O esfuerzos De esa naturaleza Que por cierto En mi experiencia Tampoco da resultado Eh Es una Aparte de De todo lo Lo incorrecto Que es Políticamente hablando En mi experiencia Lo que yo he visto Porque he sido sujeto De O víctima De esfuerzos De esa naturaleza En mis En mis propósitos Electorales Personales Es una práctica Que no tiene Efectividad No tiene efectividad Tampoco Eh Pero aquel Que haya incurrido En esa práctica Aquel Que debe pagar Con todo el peso De la ley Y debe tener Las consecuencias Que las normas Hoy Nos permiten De poder Sancionarlos Eh Porque es algo Eh Bueno Del que yo Con lo que yo No me identifico Y creo que ninguno De ustedes se identifica Es una práctica De que debemos Nosotros desterrar Y con el tema De la De una posible ley Para que el dominicano Se vea obligado A votar A votar Cada cuatro años A mi me A mi me llama la atención Particularmente Pero como dije ahorita Con anterioridad Soy de los que creo Que el voto Debe ser una obligación Más Más que un derecho Eh Pero nueva vez Creo que para hablar De eso habría que hablar Inclusive hasta de una reforma Constitucional Cosa que Sé que eso es parte De otra discusión Más amplia Hay países Donde el voto Es obligatorio Habría que conocer La experiencia De aquellos países A ver si les ha resultado O no Eh La democracia No es más fuerte Ni más débil Porque pueda existir Esa consideración Las democracias O esa 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 norma Las democracias Inclusive más fuertes Que conozco Son efectivamente La que el de El voto es libre O es un derecho No las que tienen Imposición de ir a votar O sea que tampoco creo que esa La obligatoriedad Sea Sea también un 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 remedio O un elemento Que pueda dar más fuerza A nuestra democracia No creo que eso sea Eh Aunque pudiera estar de acuerdo Con ella Pero no creo que al fin y al cabo Va a ser Va a ser de la República Dominicana Una mejor o peor democracia Juan Reyes Hay que decir que Eh Antes de mi pregunta Que eso también habría que analizarlo A profundidad con los constitucionalistas Claro Porque la constitución establece Estado social democrático Y de derecho Claro En el artículo 7 O sea una obligatoriedad Sería Algo que chocaría Con la misma constitución Correcto Paliza Eh Más temprano le preguntaba Sobre el éxito del PRM Y ahora quiero enlazar A principios de su gobierno El presidente Luis Abinader Dijo Yo quiero ser recordado Como el presidente reformador Lo estableció Hizo comisiones Con el Consejo Económico y Social Hizo varias comisiones Para hacer transformaciones En el país Partiendo del éxito Que usted de proyecto Que usted entiende Que los números le dan Primera vuelta al presidente ¿Está dispuesto el PRM A jugar el rol Y el reto De transformar cosas Que incluso Chocan Con algunos intereses Ejemplo Reforma fiscal Leyes que son necesarias Para adecuar la constitución A la República Dominicana Código penal ¿Está dentro del PRM Como organización política Hacer las transformaciones necesarias Que requiere la República Dominicana Para avanzar De retener el poder En el 2024? Pero sucede Que muchas de esas normas Que usted ha narrado Requieren de una conversación mayor Porque este país No es De la propiedad exclusiva De los PRMistas Es de todos Y en la diversidad De ideas Pues uno tiene Puede Puede construir Un mejor país Hay normas O decisiones De esas Reformas de esas Que requieren del consenso Y la conversación Entre todos El presidente Abinader Es un hombre Que tiene Esas características Es un hombre Que le gusta conversar Le gusta hablar Que cuando tiene que rectificar Rectifica Que cuando tiene que invitar Los voceros De las diferentes bancadas Al Palacio A conversar Y a sacar O evacuar Una ley De todos Lo ha hecho Y las reformas principales Que el país Tendrá que Con las que tendrá que verse En el futuro Tanto en los próximos Cuatro años O más allá Requieren también Entender De una conversación O de la integración De la mayor cantidad De los sectores Que hacen vida Democrática Y República Dominicana Y sacar normas Que sean Con el mayor nivel De consenso posible Sí, Palisa Después del resultado electoral Se le han dado Muchas interpretaciones A estas elecciones Porque ahora Todo el mundo Lo que está pensando ¿Cuál va a ser El resultado De la que viene? Y si esta puede ser Un diagnóstico Para saber Ese resultado Se habla De los municipios Ustedes ganaron 120 o 121 Municipios De todo el país Nuestro aliado Está cerca de 140 140 Incluyendo los distritos Municipales No Los distritos municipales Solamente municipios Estamos hablando De que el PRM Junto a sus aliados Ha ganado cerca Del 85% De todos los territorios De municipios Y distritos municipales Entonces un dato interesante Es saber la cantidad De votos Que sacó El PRM Con sus aliados 57% De los votos 57% Un poquito más De la votación total Entonces la oposición Sacó el 36% Aproximadamente 36% Porque hay algunos también Recuerde que hay algunos Partidos de la oposición Que también han ido Con propuestas propias Como generadores Servidores Bueno Opción democrática Opción democrática El partido de De Ranfis Que ahora Hoy olvido Ahora olvido el nombre Pero Pero por ahí van los números Entre todos esos Tienen un 2% Más o menos Sí aproximadamente Pero el PRM sacó 37 57% Con sus aliados Entonces como partido El 50% Y los aliados Sacaron un 7% Sí Poquito más Poquito menos Más o menos Sí eso es importante Aclarar esos datos Porque se ha querido Manipular mucho De que fue 49% Y que la oposición Sacó 48% Por eso te dice El PRM sacó 23% 22% Exacto 22% 28% 23% Y la fuerza del pueblo 13% Ahí está en 36% Sí Exacto Fausto Montevideo Más alto del PRD Ok Ciertamente Yo soy de lo que pienso Que la abstención electoral Tiene que ver mucho Con el tema de contenido Evidentemente Que la gente No se siente atraída Porque no conoce Lo que van a ser Los candidatos En este caso La municipal En el territorio ¿Estaría usted de acuerdo De que Los partidos políticos Y la junta central Electoral Organice debate A los fines de que Eso genere Algún nivel de entusiasmo Y que este nivel de atención No se vuelva a presentar En procesos Sus siguientes Yo siempre he sido aliado De los debates Inclusive en algún momento Propuse en el marco Previo Y luego en el marco De la reforma A las leyes O la aprobación De las nuevas leyes Que dirigen El régimen electoral Que se hicieran obligatorios Los debates Sobre todo a nivel presidencial Sin embargo No hemos llegado En República Dominicana Todavía A un espacio En donde hemos podido Que se han podido dar Pero a mí Particularmente Es una Una herramienta Que entiendo Útil para la ciudadanía Y útil para la democracia Emelie Valdera Porque hablábamos Ahorita de abstención Sobre En esta ocasión También creció El número de gente Que Tiene una patilla Por ir a votar Pero también Están los votos nulos Y de hecho Sobre eso Hablé ahorita Y estábamos hablando De 87 mil personas Que están dentro De ese marco ¿Por qué cree Paliza Que hay tanto voto nulo Y por qué cada vez Crecen más? Bueno Porque tenemos hoy Sin haberlo analizado De profundidad Tenemos hoy Un modelo Que es Bastante reciente El hecho de que Las boletas Están desconcentradas Y que el voto Es directo Que usted puede votar Por un síndico Y un regidor De partidos Opuestos O de partidos Contrarios Y en esa Reingeniería Del sistema Con el que yo estoy Totalmente de acuerdo Fui de los que También me adhería A ellos Cuando era legislador Para que el voto Fuera desconcentrado Directo Como marcaba La constitución Hay quizás Hay quizás una franja De la sociedad Que no ha No ha comprendido El método Y han marcado Más de un regidor Por ejemplo O han hecho Uso De su derecho De una forma Inadecuada Pero en la medida Que avance El tiempo Eso Evidentemente Puede corregirse Pero quisiera Quisiera tener Un análisis Mucho más Profundo Conversar con Nuestros técnicos Electorales Y nuestros representantes Territoriales Para poder conocer Un poquito más Además Donde se dieron más Votos nulos Que en otros Recuerdo una experiencia En una oportunidad De Monteplata Hace muchos años Cuando yo comenzaba Mi carrera política Que se daba En un territorio Una cantidad Importantísima De votos En blanco Bueno y por qué En ese momento Había sido una Congregación religiosa Que mandó a votar A sus A sus fieles Pero de forma En blanco Para que pudieran Comprender la sociedad De aquel municipio Que tan grandes eran Y sin ello Involucrarse Directamente en política Y habían sido Como 800 votos Un pueblo pequeño Sí, sí Voy a Inclusive lo voy a recoger O sea que Hay que Quisiera estudiar Un poquito más Para ver realmente Qué sucedió Pero es importante Sí Es importante Nilda Bueno A propósito de que Se entiende Verdad Que esta Elección municipal Es una antesala De las presidenciales Porque Como todos sabemos Las municipales Se mueve Todo el liderazgo De cada De cada municipio Porque van a votar Por sus regidores Por sus diputados O sea que hay mucho Movimiento Y si Con ese movimiento Básicamente Como usted ya dijo Todos los municipios Se vistieron De Del azul Del PRM ¿Cuál sería ¿Cuál sería la proyección Suya En una Eventual victoria Del presidente Luis Sabinader? ¿Cuánto usted cree Que sería esa proyección? Yo creo que El pueblo dominicano En estas elecciones De febrero Quiso mandar Una fuerte Un fuerte mensaje Hace mayo Y decidió En febrero Mayo Yo nunca Siempre he creído Que una de las elecciones No necesariamente Tiene que ver con la otra Debo ser honesto Sin embargo El mensaje En este proceso Fue muy importante 57% De los votos Un poco más Un poco menos El 85% Del territorio Que hoy dirige El Partido Revolucionario Moderno Junto a sus aliados Es un mensaje Muy fuerte Es un mensaje De mucha De mucha resonancia Que manda una señal Importante Una señal Concreta Hacia mayo Y creo Vuelvo a repetir Que la ciudadanía La población Decidió en febrero Mayo ¿Hay un número? Esa decisión ¿Tiene algún número Según usted? Las encuestas Siempre han estimado Las últimas encuestas Importantes del país Han estimado Que el presidente Abinader Ronda Una 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 tasa De favorabilidad O de votos De cerca del 60% Que fue más o menos Lo que obtuvimos En estas elecciones municipales El 57% O sea que Por ahí debe andar Claro Entiendo que después De estas elecciones El posicionamiento Del presidente Abinader Inclusiva ha mejorado Porque El buen resultado Ayuda o colabora Hacia la alza Del liderazgo El presidente Abinader Pero quedan Quedan tres meses Quedan tres meses De debate De conversación Hay que Esperar Que la oposición Bueno Se recompone Se No Creo que la oposición También se ha La oposición Ha mandado un mensaje Muy particular También sobre la Sobre la oposición Porque hubiese parecido Inicialmente Que el liderazgo Principal De la oposición Se organizaba Alrededor De la fuerza Del pueblo Pero entonces Estos resultados Demuestran que Esa es la inversa Dejan un tercer lugar Entonces hay Eso Eso generará Una dinámica Las próximas semanas Que también nosotros Tenemos que explorar Por eso siempre he dicho Que el PRM Debe asumir Este triunfo Con mucha humildad Y que los meses Los próximos tres meses Nos encuentren Trabajando Trabajando por el país Trabajando En los nuevos retos Territoriales Que nos han dado Y trabajando Con miras A las elecciones De mayo Yo creo Yo creo En el trabajo Y cuanto más Decía alguien por ahí Que cuanto más trabajo Más suerte tengo Eso es así Por lo menos A mí me funciona Y los compañeros Del partido Deben de entenderlo Algunos andan por ahí En caravana Celebrando Y aquellos Yo Algunos les he dicho No celebren Vayan a misa Si quieren celebrar Y si quieren verse Y den gracias Porque Y den gracias Porque este Yo no veo aquí Un ganador Yo veo aquí Una oportunidad de trabajo Y lo que nosotros Nos ha entregado Como partido Es eso Una responsabilidad Y debemos asumirla Entonces Yo animo A los compañeros A que Su celebración La encuentren En el trabajo José Ignacio A pesar de que Pues Presentaron Formalmente Varias denuncias Con el tema Del uso De los recursos Del Estado La oposición Varias denuncias Que si un sabotaje A las elecciones Se dio respuesta De que no Luego De las elecciones Municipales Del domingo La oposición Insiste De que nunca Habían vivido Habían visto Pues en unas elecciones Tanto abuso Del uso Del uso De los recursos Del Estado Lo digo Con verdad Cierto Histrionismo Porque Insisten En esto Y ustedes Luego De ganar De una manera Arrolladora Me imagino Que seguirán Trabajando Pero este discurso Se mantiene Se mantiene De que se ha puesto A disposición De las elecciones Municipales El dinero Del pueblo Mira La oposición Tiene que construir Una narrativa Que no han encontrado Para justificar Su Su rendimiento Han cambiado En varias oportunidades De argumentos Y no han encontrado Una Una explicación De peso Sobre el cual Reorganizarse O recomponerse En relación Al uso De los recursos Públicos En campaña Yo A mi me agrada Los contrastes Miren El año 2012 Que fue una elección En donde El presidente Fernández De la época Apoyaba Al candidato Presidencial Del momento Del partido De la liberación Dominicana Danilo Medina Invirtió O incurrió En un déficit fiscal Del 9% Del PIB Usted se recuerda 5 mil millones De dólares 200 mil millones De pesos Invirtieron No presupuestados Invirtieron Para imponer Al presidente Medina En aquellas elecciones Lo impusieron Lo impusieron Nosotros cometimos Algunos errores Pero la verdad Que el dinero Público Fue Fue tan manifiesto Que inclusive En ese mismo momento Se celebraban Las elecciones Norteamericanas Entre Mitt Romney Y Barack Obama Barack Obama Recaudó 1200 millones De dólares Y Romney 800 millones De dólares Aquí el gobierno Dominicano Incurrió un déficit Que fuera dos veces Y medio más grande Y medio más grande Que lo que se invirtió En la campaña presidencial De la principal democracia Y la principal potencia De la bolita Del mundo mundial Como dice un amigo mío En este año En el marco De unas elecciones El gobierno dominicano Había proyectado Un déficit De 3.2% Del PIB El déficit Fue menor A lo proyectado Los modelos Actuales No son los modelos Del pasado Y no pueden No tienen Ningún elemento Ninguna Por cierto Presupuestados Lo del 2012 No fueron presupuestados No hay comparación Y el contraste No le permite A ellos Poder Enarbolar Esa 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 Los compañeros Del partido Que han utilizado Su posición Para generar Una rentabilidad Política X Algunos de ellos Han sido Reprendidos De forma importante Recuerdo Algún compañero En algunos casos Que hasta por medio De circular Han obligado A sus Súbditos A ir a actividades Políticas Hoy no están En esas posiciones O hay algunos En posiciones Importantes Que en su buena fe Inclusive organizaron Rifas Entre sus empleados Hoy no son Hoy no son Y estoy hablando De una persona Que a mi entender Por cierto Era un hombre correcto Era un hombre correcto Un hombre íntegro Sí, un hombre íntegro Sí, así lo es Pero sin embargo Cometió En su buena fe Una nota Discordante Señores El que haga uso De los recursos públicos Lo hace de manera incorrecta Y lo hace Sin el concurso Del presidente Abinader Ha sido Reiterado El presidente Abinader Convocándonos A nosotros A espacios De consejos De ministro A leernos Nuestra cartilla Y no es una política Eso no es una política Que a nosotros Nos representa Y la oposición Creo que no tiene méritos Para poder Enarbolar la misma José Ignacio Hemos hablado Hemos hablado De proyección Y de candidatura Y encuesta ¿Qué proyecta El PRM A nivel congresual? ¿Cuántos diputados? ¿Cuántos senadores En las elecciones de mayo? Vamos a esperar Que se calienta Un poquito más Ese tema Todavía hay algunas candidaturas Que nosotros No hemos presentado La boleta No ha sido culminada La estaremos organizando Las próximas semanas A propósito De que Los plazos Se vencen Y bueno A partir de ese momento Que la competencia Comience A interactuar Y luego veremos Gana Guillermo Moreno Pero indudablemente Entendemos Que vamos a tener Un comportamiento mejor Que el que tuvimos En las elecciones Del año 2020 Gana Guillermo Moreno Sí, gana Gana Guillermo Moreno En el Distrito Nacional Sin ninguna duda Ganará En las elecciones de mayo ¿Cuáles lugares Le faltan Por completar La boleta congresual? Y con relación Al viernes Que cierra el plazo De nuevas alianzas Nosotros estamos listos Para suscribir Y depositar Ante la Junta Central Electoral En plazo Y en tiempo Nuestras alianzas En realidad Habían estado Muy avanzadas Casi concluidas A propósito Del proceso Municipal Y estaremos Estaremos depositándola Antes del viernes Cuando concluye El plazo Hay algunas Diputaciones Fundamentalmente Que son las que Están pendientes En Independencia En La Romana Algunas en Mi provincia De Puerto Plata Hay Temas de cuotas Por cumplir También Y por eso Todavía hay algunas Que está Está bastante definida La boleta Pero Puede faltarle Un poco Puede faltar Algunos detalles En algunas áreas De la capital Como de Santiago También eran Encabezadas Por Candidatos Del Partido De la Elevación Dominicana Lo que Le daba Mayor cantidad De flujo De votos Pero Escuchando este relato Que no tiene nada Que ver con lo presidencial Me gustaría saber Si para el PRM Es más conveniente Abel Que Leonel No Para el Partido Revolucionario Moderno Nosotros no nos vemos O no vemos A ninguno De los dos De manera Con una singular Digamos Con una Singular agrado O con el deseo De compartir Con tal o cual No es esa No es esa La premisa Que hoy Nos Convoca A estas A estas elecciones Lo que hice Ahorita Fue un análisis Muy sencillo A propósito De los resultados Municipales En estas elecciones Pero Pero nada Entiendo que esto Seguirá avanzando Que ambas organizaciones Tienen su candidato Presidencial Si se da Entre ellos Algún nivel de conversación Que nosotros Ya habíamos expresado En algún momento Que esperábamos O esperamos Como consecuencia Del resultado De este pasado domingo Pues Pues amén Pero nosotros No tenemos un preferido En la oposición Nosotros tenemos Nuestras propias ideas Nuestra propia visión De los hechos Una gestión Del presidente Abinader Que exhibir Y bueno Y sobre esos Sobre esos aspectos Somos que nosotros Vamos avanzando En este torneo electoral Pero no No necesariamente Porque un candidato De la oposición Tenga tal o cual Notas Nosotros vamos a Vaya necesariamente A cambiar De forma Singular Nuestra Propuesta de campaña Me gustaría saber Cómo evalúa El desempeño De los alcaldes Que llegaron A juramentarse Con el PRM En este tránsito Y específicamente También El papel De Janoy Sánchez Que amende Que es una excelente Propuesta Una excelente Alcalde Alcaldesa No ganó Bueno El caso De Janoy Y de otros Nosotros Como organización Tendremos que sentarnos En los próximos días Tanto para analizar El motivo Las razones Que dieron al traste Con una Con un resultado Que no fue el favorable Como aquellos Como aquellos Que también Resultaron Ganadores Sin tampoco Nosotros Estarlos Estimando O que tuvieron Un salto Importante En las elecciones Más allá De lo que Las mismas Encuestas Y mediciones Se estimaba Y son análisis Interesantes Los resultados Que se dan Cuando tú Analizas Caso por caso Tiene una Particularidad Más allá De mi estimación Sobre El resultado De tal cual Candidato Sobre todo Los que vinieron De otras organizaciones Políticas Al PRM Son la estimación De la propia gente Muchos ganaron La gran mayoría Ganó Hay algunos Que no resultaron Teniendo Un Un Beneficio Electoral En esta contienda Pero la gran mayoría Fue reelecta Por sus pueblos Lo que equivale a decir Que ellos tenían Individualmente También Mucha solvencia Más allá De la organización Que la Que la postulaba Nilda Usted decía ahorita Con relación A esos funcionarios Que bueno Que han cometido Ciertas faltas Y que Se han tomado Sus acciones Pero usted sabe Que el dominicano Siempre dice Que COVID No lo va Rebien Aunque yo Soy de las Que he dicho Que el presidente Abinader Siempre toma El toro Por los cuernos Y con el tema De corrupción Y con el tema De faltas Él no Él no media ¿Se mantiene El presidente Abinader Así Con esa actitud En cuanto a ese tipo De casos Ha menguado El ánimo O está más fuerte Todavía En evitar Que su gobierno Se presente En ese tipo De situaciones No es que eso Es una forma De ser El presidente Abinader El presidente Abinader Tiene mucha Residumbre moral Y mucho compromiso Con la construcción De un legado El presidente Abinader Y esto lo comento Ya una percepción Muy personal De la persona Que he venido Conociendo Siendo hoy Presidente Quiere Quiere construir Algo Que perdure En el tiempo Y por el cual Él pueda ser Recordado Y no hay nada más Que tenga más significado Que el propio ejemplo O el romper O establecer Culturas Formas nuevas De que se puede hacer Política de forma honesta De que se puede hacer Política teniendo Como El país como estandarte Y él No ha claudicado Y no lo va a hacer De ceder Las cosas En las que cree En las que piensa Y no va a claudicar En su Residumbre Personal y moral Frente Frente a un sistema Que en oportunidad Se resiste Eso es lo que es El cambio Y eso es lo que El presidente Abinader Ha venido A generar En el gobierno Cambio Cambio en la forma De hacer Y de construir Política Y usted puede tener La amplísima Confianza De que en estos Próximos cuatro años El presidente Inclusive tendrá Un comportamiento Más firme Alrededor De 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 ese comportamiento Suyo Porque la medida En la que reciba También apoyo De la sociedad Para que Se pueda generar Cambios Entonces también Tendrá más ánimo Más fuerza Más aliento De seguir acometiéndolo José Ignacio Que a veces le digo Me trabo No me trabo Lo va a decir Ministro Él está de licencia Y bueno Precisamente mi pregunta No va Al Ministro Usted está de licencia Pero usted es parte De este gobierno Y precisamente Cuando ustedes Hablan de cambio Pues El dominicano Entiende que deben De hacerlo Absolutamente Todo bien Por el librito Hace unas cuantas semanas Aquí Compartíamos La información De que la directora De ética E integridad Gubernamental Doña Milagros Ortiz Bosch Todos la queremos Y la admiramos Y la respetamos Habló de algunos funcionarios Que todavía no han entregado La declaración jurada De bienes Y ustedes están saliendo Ya De este Este primer mandato Pero creo que son funcionarios Sobre todo Del ámbito municipal No necesariamente Todos están vinculados Al PRM Por lo que entiendo No vincula A funcionarios Del tren gubernamental Lo voy a investigar Lo voy a investigar No tengo toda No tengo toda la información Para hablar Para hablar con José Ignacio ¿Por qué no? Porque al momento Yo sé que ella estaba No, pero los funcionarios Públicos del gobierno Dominicano Que no habían presentado Su declaración jurada De bienes No estaban ni cobrando Ahora 72 habían suspendido Eso se Eso entiendo Que fue vencido Pero no sé exactamente Cuáles son los ocho Creo que están vinculados Al tren municipal Pero es importante mencionar Sí, lo voy a revisar Bueno, pero cuando usted lo averigüe Que nos avisa Que estamos en asco Llevamos la semana en asco Lo voy a revisar Porque ¿No lo hicieron público? No, no Porque creo que Milagros Ortiz Bosch Lo hizo en medio De la semanal Creo que respondiendo algo No lo hizo de manera Formal Institucional Pero tengo entendido Que deben de estar Vinculados al tren Municipal José Ignacio Paliza Tiene un compromiso Como presidente Del partido Revolucionario Moderno Usted ha repetido Aquí muchas veces El partido Lo sigue diciendo Que el triunfo Lo debe encontrar Trabajando ¿Cómo es que dice La frase de ustedes? Que el triunfo Tiene que encontrarnos Trabajando Yo le copié Esa frase a Picasso Que decía Picasso Que la inspiración Tenía que encontrarlo Pintando Entonces Yo la he parafraseado A la realidad De mi organización Tiene que encontrarlo Trabajando Bueno Las bases Me imagino La pregunta Estaría además De que si están Contentas con el partido Lo demostraron En estas elecciones Municipales Trabajaron bastante Pero hay un compromiso De parte Del presidente Del partido De llevar En las próximas Elecciones presidenciales Pues el mismo resultado ¿Se va a seguir Acompañando Del mismo equipo O vamos a tener Nuevas caras En ese equipo De trabajo De la dirección De la campaña ¿Se suman personas? Se están sumando Se han ido sumando Hay personas De condiciones Que no habían sido Necesariamente Evidentemente En un rol nacional Que hoy están integrados Por ejemplo De tu pueblo Hoy Kelvin Cruz Es una Es un actor importante En la construcción De la dirección política Del PRM Y de la campaña Y esto es dinámico En la medida Que avanza el tiempo Van surgiendo Nuevos liderazgos Nuevas figuras Y es parte De la Del día a día De la política Y como van avanzando Personas Hombres y mujeres En su crecimiento personal ¿Kelvin fue el más votado? ¿O hay otro Que haya sacado Mayor porcentaje Que él? Yo no sé Si hay otro Pero eso fue casi Un abuso Eso fue casi ilegal Eso fue casi ilegal Eso fue casi ilegal 70% No más 77% Yo no sé si hay otro Pero debe estar prohibido Bueno pero vamos a chequear Creo que había Había otra persona Que estaba cerquita No que se ponga a trabajar A Kelvin Que yo soy de la vega Y mi familia está allá Lo que Lo que Kelvin Inclusive Con quien conversé En el día de ayer Ha recibido En ese fuerte respaldo Es un reconocimiento De la sociedad Hacia él Hacia su trabajo Y ese es su futuro Pero wow Que responsabilidad Ha caído Sobre sus hombros Porque tiene el 80% De apoyo Eso tiene mucho Hay mucho contenido En ese respaldo De él Y si hay otros casos Similares también Lo de Santiago No fue menos contundente Lo que está en sus manos Si Pero me refiero Al nivel de apoyo Estoy hablando De un apoyo De casi 80% El tercer periodo De Kelvin Cruz Y los dos primeros Los consiguió En oposición En oposición Ganó Kelvin Cruz Los dos primeros Él tiene En esta oportunidad Tiene un gran reto Porque debe De dar satisfacción Con su trabajo A un apoyo Casi absoluto De esa sociedad Hemos conversado En esta tarde Debemos dejarlo ir Porque él tiene compromisos Ese fue el acuerdo ¿Verdad? Para que él Siga trabajando Siga trabajando Con el presidente Del partido Revolucionario Moderno José Ignacio Paliza Muchas preguntas Quizás se quedan por ahí Pero vamos a esperar Que pueda volver Antes de que lleguen Las elecciones presidenciales ¿Estás contento? ¿Cómo tú lo estás? ¡Ah caramba, ingeniero! El presidente está trabajando Está trabajando El presidente está trabajando ¿Han recibido algún resultado Sobre los votos De Dajabón La Caleta Vamos a esperar Que la Junta Sí, tengo algo de información Pero vamos a esperar Que la Junta Sea la que dé a conocer Tanto las juntas municipales Como la Junta De aquí Las decisiones finales Porque estamos hablando De procesos muy competidos Que más allá De quién ganó Requerirá De sus De sus respectivos Directivos Municipales En estos casos De los alcaldes De mucha De una actitud de unidad Y de mucha humildad Sí Porque hay una La mitad de la sociedad Tenía otra propuesta Entonces cuando usted Tiene De alguna manera Tiene que ganarse la confianza De los que no votaron Por usted Así que yo quiero ser prudente Así José Ignacio Paliza Presidente del Partido Revolucionario Moderno Ha estado con nosotros En este gobierno De la tarde Revolucionario Moderno 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 ¡Gracias!